Muy buenas tardes, Belinda, les doy la bienvenida con este controvertido tema Cactus, dedicado a Cristian Nodal. Yo soy Flor Rubio, quédense la próxima hora, vamos a hablar de espectáculos y por supuesto, del escándalo de Belinda y Cristian Nodal. La bella Nalu, ¿cómo estás? Ay, pues vino atacada porque no puedo creer esta canción. La verdad, hice unas dos, tres cosquillas y dije, Belinda, lávate la boca con jabón, hermana. Con agua bendita. Tú no eras así, tú no eras así. En un momento lo conversamos, de este lado tengo a los caballeros, Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Uy, muy contento, oiga, yo tengo que hablar muchísimo de la casa de los famosos de Estados Unidos por Telemundo porque está, está buena, sí, está buena. Pero, pero, pero hay mucha Lobuki ahí que hay que ponerle un alto, sí. Oye, muy malas personas. Hola, Farily, ¿cómo estás? Pues, entre Lobukis porque ya ven que acá en México tenemos las propias y vamos a hablar de ellas seguramente, ¿verdad? Son más mexicanas que el nopal, Joelito, te adelanto. Que el cactus. Que el cactus. Pero bienvenidos todos, eso sí. Bueno, vamos a retomar el tema con el que abrimos y tiene que ver con este cactus que Belinda ha puesto en circulación y que la verdad mediáticamente es un éxito. Cerró la semana con ocho millones de views en tan solo dos días, cosa que Nodal no alcanzó, ni siquiera con su colaboración con Peso Pluma, con la intención que no hay, no ha alcanzado esa, esa cantidad de views. Significa que el chisme está caliente, está ardiente y hasta todo lo que da porque Belinda revivió uno de los romances y rompimientos más mediáticos de los últimos años con este tema, Gabo. Yo creo que la estrategia de mi Beli, y lo digo con todo el alma, qué padre que se atreva a subirse a los, ahora sí que a lo que está de moda, pero también creo que pierde muchísimo en esto. De entrada las palabras majaderas que dice que Belinda siempre ha sido una chava muy fresa, muy bien portada, es la reina del pop, le entra, perdón, la princesa del pop, le entra a un género muy... Bélico. Sí, muy bélico. Por eso es bélica, acuérdate. Sí, pero muy rudo también, pero ¿sabes qué? Y te lo digo, Belinda, con todo respeto, sí creo que de repente te falla un poco tu cerebro en este sentido, porque tú ahorita cantas y te has inspirado en una rola de Cristian Nodal, pero cuando te encuentre en una alfombra y yo te quiera preguntar de ese tema, no vas a querer hablar, porque te falta un poco de valor para sacar las cosas de frente, y sí creo que está siendo muy incongruente con esto. Por un lado, no quiero hablar con la prensa de Cristian Nodal, en España, acuérdate cómo se portó, cortaba y cortaba preguntas, ah, pero lo voy a capitalizar, y si tú le vas a preguntar de ese tema del video relacionado a Cristian Nodal, no va a querer hacerlo, la conocemos. Aquí un punto, ella tiene todo su derecho... Pero le falta congruencia. Sí, claro, ella tiene todo el derecho a capitalizar lo que quiera, porque pues fue su experiencia, claro, llega un poquito tarde todo esto, pero bueno, ya está ahí, ya lo hizo, se atrevió, que bueno, se consiguió a productores de Nathanael, de Luis R. Conríquez, o sea, sí viene muy respaldado el tema. El sonido es muy similar al de ellos, ¿eh? Sí, sí, porque son sus productores mismos. La cosa es que, efectivamente, como ella tiene derecho a capitalizar, pues también de este lado tenemos derecho a preguntar, y entonces pues se tendría que aguantar, ni modo. Porque muy bonita, pero muy payasa. Pues sí, pero mira, te voy a decir qué va a pasar, no te va a contestar tus preguntas. Eso va a pasar. Ya me bloqueó, otra vez. A ti medio espectáculo. Oye, no es un orgullo que te haya bloqueado en lo absoluto. Pero acuérdate que me escribía de manera personal. Pero para mentártela, espérate. Pero que era linda, por lo menos. Oye, pero quiero decirte también que antes de que saliera esta canción, le escribió a Lupillo Rivera, porque ya ves que Lupillo, hubo como una especie de, pues ahí, que soltó ella una promocional, y Lupillo soltó otro, y entonces se confundió que parecía que era indirecta para Lupillo, y de pronto para Anodal y todo, y ella misma le escribió a Lupillo. Yo creo que para que no se metiera en broncas con ella. La verdad es que... Para que no se subiera al tren, porque... Sí, Belinda no va a hablar de este tema. Esta va a ser su forma de hablar, porque aparte lo puede capitalizar, y hablando en entrevistas, pues no lo puede capitalizar. Ahora, yo en esta ocasión estoy de acuerdo con Gabriel en el hecho de que si Belinda no quería reabrir la caja de Pandora, si Belinda no quería abrir la cloaca, lo menos indicado era sacar un tema en donde expusiera situaciones que desconocíamos, como si el anillo de compromiso era falso, como que Cristian Nodal no la trataba bien, ¿no? Porque lo dice en la canción. Hay videos, ¿eh? Hay unos cuatro, dos, tres videovitos. Sí, pero ella lo expone y lo afirma, ¿no? Al final es una canción que sabemos está dedicada a Cristian Nodal. Entonces, creo que ella está exponiendo temas personales a través de una canción, y entonces sí debes de tomar la responsabilidad de lo que expones públicamente. Coincido. Porque nadie estaba reabriendo el caso. Creo que ya habíamos como prensa dado la vuelta a este asunto, por lo mismo de que Cristian Nodal ya está con Casu, tiene un hijo, ella ha hecho otras cosas. Eso es lo único que yo le he pedido a Belinda. Se había sobrepasado ya el tema. Y al regresarlo a la conversación. ¿Cuánto tiempo tiene que terminar? Más de un año y medio. Dos años, ya tiene que tener dos años. Y los fans muy enojados, yo lo he dicho y se enojan, y me han dicho cualquier barbaridad de insultos en las redes sociales, porque doy mi opinión. Los Belifans son muy tóxicos. Yo también soy fan de Belinda, y a mí me gusta mucho Belinda. A mí me cargó bien, Belinda. A mí también. Yo soy fan de Belinda, la nota. Pero yo creo que a los amigos también les tienes que decir la verdad. Alguien por ahí me sugirió, y díganme si ustedes consideran que pueda ser verdad. Acuérdense que Belinda no tenía disquera, y ya tiene. Sí. Y entonces, ¿quién la aconsejó o la mal aconsejó? La disquera, porque al final el tema sí es un éxito, ¿eh? El tema es mediático y el tema está creciendo en plataformas digitales como negocio. Pero es un éxito. Es un éxito quizás ahorita, porque nos ha despertado el morbo, pero no la veo, perdón, puesta en la radio. Bueno, pero también Nodal. O sea, el tema está horroroso. Pero Nodal también publicó insultos en temas en la época, ¿eh? Y aparte, justo, la letra que tiene, que no es nada fina, no es apto para... Pero la de Nodal también es horrenda, o sea, de las cosas que dicen. Bravo, me acabas de dar la razón por la que me peleé contigo el otro día. No, es que no te dieran la razón, tú sabes por qué me peleé contigo el otro día. Pero yo no lo había escuchado. Verdaderamente es que uno no es mejor que otro en las cosas que dice. O sea, no son... Coincido. Si son competencias, los dos ya ganaron de las barbaridades que dicen. Ahora, tampoco me espanto, ¿verdad?, de lo que dicen, pero sí les puedo decir que Nodal mucho tiempo anduvo con el tema de Belinda y no la soltó. Y ella, pues, mudita y no traía disquera. Lo que pasa es que... Pero ahorita ya lo capitalizó. Es verdad, pero en su tiempo. Sí, sí, sí. Cuando recién habían terminado, cuando los dos estaban solteros, cuando el tema estaba fresco, cuando todavía les dolía mucho, cuando todavía les sangraba la herida, eso es lo que hizo Nodal. Y Belinda lo que hizo fue replegarse y callarse, porque en alguna ocasión, fue a través de un mensaje, ella decía que le dolía demasiado. Sí. Entonces, si algo te duele demasiado, ¿para qué lo vuelves a exponer? Ese es mi punto. Pues igual porque ya lo superas. Yo sí creo una cosa, yo creo que... Pues igual porque ya lo superas y ya quieres, o sea, ya empoderada. Es muy empoderada. En este espacio se le aprecia a Belinda como artista, porque es una chava que le lucha. Es una gran cantante. Es muy creativa. Canto muy bonito. Para hacer mercadotecnia. A mí me gusta. Pero, hermana, tú tienes mucha cola que te pisen, imagínate que te saque Nodal. Pero ¿y eso qué? No, no, no. De eso no estamos hablando. No, pero a lo que me refiero... Es que de eso no estamos hablando. A lo que me refiero es que... Ya se lo sacó Nodal en una canción. Exacto. Imagínate que le hiciera una canción a Belinda. De todas las cosas. Le hizo un disco el hombre. No, 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 pero nunca le insultó como a la comadre aquí. Ay, no, pues digo, no le insultó. La canción que le dedicó Nodal cuando sale, nada que ver. Pero pienso que necesitas tú que te digan para que te sientas insultado. No, aquí hasta buscó un modelo que se pareciera a Nodal. Yo lo que creo es que se pusieron al tú por tú con las canciones. O sea, ninguno es más inocente que el otro. Sí creo que Nodal lo hizo en un tiempo más correcto. Tienen razón, cada quien tiene sus tiempos y cada quien expone sus duelos a la hora que se le pega la gana. Pero también debes de tomar la responsabilidad de ello. Belinda se tardó en hacer el duelo público. Tendrá que tomar la responsabilidad del asedio público. Porque la prensa le va a volver a increpar y a preguntar sobre estos temas. De entrada Belinda es una chica muy cobarde con la prensa porque a ella no le gusta la prensa. La última vez que me corrió un evento fue hace como dos meses, aquí muy cerca de las instalaciones de Grupo Fórmula, junto con su equipo de RP. O sea, no es una chava que... Que ya no es su equipo de RP. Cuando hizo esta película, acuérdate que nos aplicó. La del troll. Nos citaron temprano para entrevistarla. Ay, claro. Y ella muy, muy viva. Pasó toda la alfombra, pasaron los artistas y llegó hasta casi una de la tarde. Entonces, ella le tiene mucho miedo a la prensa porque sabe lo que hace. Porque sabe que hay temas que le vamos a preguntar y que a ella no le gusta. Sí, pero también ella, o sea, ella... A Belinda te la ganas diciéndole, estás bien inteligente para la prensa. Ella no es muy buena manejando la prensa, coincido con Joelito, pero aparte ella es muy polémica. O sea, todo lo que hace es foco de prensa. Y no debe ser fácil, tampoco. Que si andas en el antro, que si saliste con alguien, que si te diste un beso, que si... O sea, cualquier cosa está encima de ti. Es un efecto colateral de ser Belinda, una gran estrella. Exacto. Aquella frase que dice, si no te gusta la cocina, no te metas al calor. O más bien, si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Lo dije al revés, pero es casi lo mismo. Hasta el mejor chef se harta de cocinar. ¿Qué? Eso sí te lo digo. O sea, yo creo que también ella, por eso toma sus espacios. Aparte, como dice Joelito, no, es la más brillante para la prensa. Ahora, conclusión, está en su derecho, sí. Está en su derecho de sacar la canción que se le pegue la gana. Está facturando, sí, es un éxito como negocio, sí, tendrá que tomar la responsabilidad que esto implica a nivel mediático y a nivel prensa. Y buena apertura con la empresa que la acaba de contratar, con su bisquera. Creo que es para ella, sí marca un inicio fructífero en la música, o sea, en retomar la música. Y sabes que viene un reto con Enrique Iglesias también, en el próximo mes. Ay, guau. La pausa, estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. No se vayan. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Cristiano Dalí, peso pluma, con el tema La Intención. Pero aquí en la mesa tenemos una invitada y le vamos a dar un aplauso muy, muy fuerte. Isabel Mado. ¡Bravo! ¡Qué guapa! Muchas gracias, gracias por la invitación. Fue hace mucho que no te veía que barra decirle guapísima, muchas gracias. Y a esta mujer que se la vayan en persona, tiene la piel de dos. Pero vamos a concierto, ¿eh? Oiga, cuando llegó Isabel Mado, ¿qué cosa? Nos sentimos que humilladas, hermanos. ¿Qué cosa, Isabel? Pero es que la marra de Babel es de dos metros. Siempre, Isabel, te conozco desde hace muchos años. Hay una transformación en tu vida, hay un crecimiento. Oye, eres madre de familia. Sí. Pero en tu rostro te veo mucha tranquilidad, mucha paz, por supuesto, belleza y sensualidad. Gracias. Pero te veo contenta. Sí, fíjate que... Te veo bien, plena. La verdad, el ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque soy mamá soltera. La verdad es que Giorgio, mi Giorgio Guadalupe, porque nació el 12 de diciembre, me dio preclamsa, subí 30 kilos, vení enredado. Nací el 30 de diciembre, me lo tuvieron que sacar antes porque ya podía tener un problema ahí porque tenía tres vueltas en el cuello. Y con todo y todo, Dios nos protegió. Estamos muy bien los dos. Y muy bendecida, mi amor. Yo siempre lo platiqué que cuando murió una tía de cáncer, luego mi abuela y luego mi hermana, que fue terrible cuando la encontré muerta en su casa. Yo llevaba un dolor bien grande y la verdad es que mi trabajo me servía como terapia porque sí es mi vocación y se me olvidaba, pero mi hijo me curó el alma. Yo viví mucho tiempo con un dolor, un vacío espantoso, me desmayaba en los shows, me dieron panic attacks, vivía atormentada con esa imagen de mi hermana muerta y la verdad es que el día que supe que estaba embarazada, mi hijo me pegó mi corazón. Y le doy tanto gracias a Dios porque desde entonces yo tengo una paz interna, me realicé como mamá. Digo, me hubiera gustado estar con mi pareja y que tuviera un papá, pero la verdad es que Giorgio tiene mucha mamá y siento que maduré mucho, valoré muchas cosas y viví esa etapa maravillosa de ser mamá y la verdad es que lo veo y le digo mi cachorro es que le digo, no puedo creer que yo te hice y que está ahí. Ahora que estuve bailando con las estrellas, de repente llegaba muy frustrada, muy cansada y triste, ¿no? Y me decía, no mami, tú nunca te rindas, tú puedes, lo hiciste increíble mami, échale ganas. Y la verdad es que es mi fuerza, es mi fuerza y mi motivación, ¿sabes? Para salir adelante. Y si definitivamente yo tengo un parteaguas muy muy fuerte entre lo que fue antes mi vida de tenerlo, ahora que lo tengo ahí completamente. Isabel, pero tú también eres un ejemplo de que hay que tener estómago en esta profesión para salir adelante. Yo recuerdo que en algún momento estuviste en un reality show, saliste y como que de repente la prensa era ruda contigo y recuerdo que tú, pues evidentemente como todo ser humano, tenemos estómago, ¿no? Pero tú te controlabas. ¿Cómo te controlabas? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que yo no estoy hecha para reality shows, la verdad es que a mí me afectan mucho, de hecho no supe manejar la presión mediática, en ese momento no existían las redes sociales, pero sí me sacaban cinco revistas por semana, me inventaban muchas cosas, yo llegaba y lloraba y no porque digas soy una monja, no, pero hay muchas cosas que las manejan o dicen que no y a mí me afectaba, me salieron ocho quistes hemorrágicos, me operaron ocho veces de los ovarios de emergencia, fueron tres, me la pasé muy mal, la gente no tiene ni idea del miedo con el cual yo vivía, de poderme quedar este y de ya me dolía, no podía caminar, me acababan de operar y era otra vez, vete a que te operen y yo, pero espérate, ¿cómo no? Es que si no se te revienta el ovario y hay que sacarte eso y yo vivía con miedo, me dieron panic attacks, ya van dos veces en mi vida que me pasan y la verdad es que viví una temporada de mi vida muy fuerte porque aparte saqué un disco en ese momento, fue cuando empecé a hacer novelas y programas y no paraba de trabajar, pues a mí me operaban y al cuarto día tenía que estar yo cantando en una ciudad de la república y yo, pero es que espérate, me acaban de operar y yo, pues sí, pero ya pagó, el público ahí está y si no nos van a demandar, entonces fueron momentos de mi vida muy difíciles, yo ahora que entré a las estrellas bailan en hoy, que por supuesto agradezco muchísimo la experiencia a Andy, a Televisa, siempre que llevo 33 años allí y la producción, porque es una plataforma impactante y bueno, eso sirvió como para mi regreso, pero la sufrí otra vez mucho, mi amor, y eso que no te mete en un encierro, yo no tengo estómago para eso, a mí sí me afecta que digan cosas, que te juzguen, que te critiquen. Pero ya lo hiciste, ¿no? Hace muchos años en Big Brother. Entonces, por eso estuve en Big Brother. Pero se le se armó. Yo te voy a decir la verdad, yo cuando estuve en Big Brother, me acababa de separar de una relación de 15 años y fue mi primer novio, mi primer pareja, era virgen y la verdad no me estoy justificando, pero para nada, lo único que digo es que yo no tomo alcohol, de repente nos metían alcohol los fines de semana y con un tequila, pues la verdad es que a mí, pues se me olvidaba, estaba soltera, me besé con uno, me puse una tanga, me puse el letrero de apóyeme, voten por mí, y la verdad es que lo vieron muy mal, este, ahora tal vez no lo haría. ¿Ahorita no se lo haría? ¿Te arrepientes de esa parte? No me arrepiento, pero fueron cosas que me afectaron mucho, que yo creo que debería de haber, o sea, ahorita obviamente no haría esas cosas, no porque lo vean mal, sino porque sé el impacto que causa en una sociedad y sé lo que a mí me afecta, que digan cosas de mí o me juzguen o me, o me, o sabes, o te hagan un bullying, ¿no? Que ahorita le llaman así, entonces yo me la pasé muy mal. Te sexualizaron en ese reality, yo recuerdo que te volviste como el ícono. Sí, pero me tiraron a la hoguera literal y obviamente yo te digo, yo no, no, en ese momento no, no supe el peso que causábamos en una sociedad, ¿sabes? Y el impacto que causas y, y, y lo que, lo que pasa en los reality shows, ahora ya los chavos que los meten a eso, ya saben a qué van. Muchos de los que estábamos en Bailando con las estrellas en hoy, venían de reality shows y ellos al contrario, es, no, es contenido, que hablen, que digan, no importa, este, y yo no, o sea, yo sí sufro, a mí sí me afecta. Te lo tomas muy personal. Pues cuando me has visto en Escándalos, mi amor metida. Sí, no. En Big Brother y ahora en el reality show, que también me, me, pues me echaron bastante hate de repente, pero por lo mismo, yo creo que hay que, a mí me gusta actuar, me gusta cantar, me gusta conducir y la verdad es, yo no sé manejar ese tipo de cosas. Admiro tanto a las que lo saben hacer y que al contrario, buscan la nota y no importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Yo prefiero que no hablen de mí, este, a que hablen mal, porque sí me afecta. Pero te digo algo, me parece tan honesto lo que, lo que hoy vienes a decirnos, porque de pronto te vemos tan exuberante, tan hermosa, que creemos que eres capaz de librar cualquier batalla, Isabel, y que estarías acostumbrada a hacerlo, porque eres una mujer que impone, eres imponente desde el momento que se abre la puerta, esa es la realidad. Y de pronto que, que te muestres con esa vulnerabilidad, con esa sutileza, creo que, creo que la gente está apreciando mucho lo que estás diciendo, porque te hace tan cercana a cualquiera de nosotras. Sí, sí, sí. No, y hay que conocerse, definitivamente yo, este, era lo que estaba platicando con, ahorita con Tere, que vino este, Tere Alamillo, que fue la que, la que está aquí conmigo, este, que a mí los golpes de la vida me han llevado a valorar mucho la vida, la salud, estos momentos, para mí estar en la novela no es nada más estar en una novela, es compartir esos momentos de vida con tantos actores que tienen tanta trayectoria, con los nuevos y en maquillaje, y las cámaras, y desde que llego estos momentos con ustedes, la verdad es que, que a mí, yo generalmente me quiero llenar de ese tipo de vivencias que nadie me va a quitar nunca. Era lo que platicaba, ahora, el otro día sacaron varios programas de comedia que he hecho, y muchos compañeros ya no están, y aunque me da melancolía, digo, qué privilegio haber podido conocer a gente tan linda, tan, 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 talentosa, y que son cosas que yo me voy a llevar, entonces, definitivamente yo, ya lo que busco en la vida es eso, este, trato de llenarme de esos momentos, disfruto todo al mil, ya no futureo tanto, vivo más en el presente, y le agradezco a Dios por, por tenerme, este, con vida, con salud, por tener a mi niño, y que, que él es como la persona que, que más me importa su salud mental, su salud, este, emocional, y, pues, nada, mi amor, todas mis decisiones se basan en, en, en cuestión a que él esté bien, y que estemos bien los dos, entonces, creo que sí he cambiado mucho, he madurado mucho, no me arrepiento de cosas, porque creo que esas cosas te llevan a ser, pues, una mejor persona, madurar, hay gente que no le sirven de nada, pero bueno, en mi particular punto de vista, a mí sí me han hecho cambiar mucho, y sobre todo el hecho de ser mamá, entonces, ahora estoy disfrutando mucho esta novela de vivir de amor, este, con Chava Mejía, que estamos a las 4.30, que hay que decirle al público, porque ha tenido una aceptación impactante, y la historia está increíble. Que estás en un mercado, ¿en qué mercado para que te vaya a visitar en el público? En el mercado, miren, la dirección es la, sí, yo tengo un postulio, sería ahí. Pero además sufres mucho en la novela, sufres mucho. Fíjate que, que es increíble, porque yo creo que los, los tiempos de Dios son perfectos, y ahora me ponen en una historia donde yo, ahora siendo mamá, bendito Dios, yo no tengo esa, esa vivencia, pero creo que muchas mujeres se han sufrido de muchas cosas, que, que estamos tocando esos temas en la novela. A mí me arrebatan a mi hijo cuando tiene, cuando acaba prácticamente de nacer, y toda mi vida tiene ese dolor, imagínate como madre no encontrar a tu hijo, y no saber dónde está, y no saber qué le pasó. Entonces, aunque ella es muy, muy, a mí, me pase lo que me pase en la vida, de verdad, yo me levanto, yo no me tiro en una cama, me levanto y digo, por hoy, y hay que valorar la vida y todo, aunque esté rota por dentro, trato siempre de estar como con una, este, actitud positiva, y velo como positivo, aunque llore, y, bueno, me limpio las lágrimas de andele, vámonos, ¿no? Síguele, adelante, porque esto es no cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas, y la resiliencia que tengas ante la vida, yo lo he dicho mucho, no es lo que te pase, sino como tú tomas las cosas de, de la vida que te, te manda, sabes cómo las manejes, porque hay gente que ha tenido cosas terribles y las sabe manejar de una manera que a Maribel guardia, este, con lo de su hijo, se me rompe el alma saber, y más que yo tengo un hijo, y la verdad es que la admiro cada vez más, y no nada más ella, cuántas historias de vida no se van a enganchar con esto, y, bueno, el personaje de Wanda sí es, es muy contento, es muy colorido, como pueden ver, este, siempre está con esa sonrisa, pero ella carga ese dolor por dentro, que, bueno, van a saber en la novela cómo se va a ir como desencadenando toda su historia, ¿no?, que está impactante la historia, la verdad, el primer capítulo, yo hasta lloré, porque es, es impresionante, no sé si lo vieron, pero pasan tantas cosas en un momento, que cuántas historias de vida no han de haber igual, entonces, eso es lo padre de ser actriz también, creo que podemos, este, personificar historias de vida que, que mucha gente, pues, sí se va a enganchar y, y se va a sentir como, este, identificada, ¿no?, con cada una de nuestras historias. Tenías mucho tiempo de no hacer novela, Isabel. De hacer novela, sí, de hecho, estuve en Corazón Salvaje, luego en Alma de Hierro, y luego vi a Chava Mejía, porque contrató a mi, a mi niño, era hijo de Christian de la Fuente en Tierra Salvaje. Ay, guau. Ajá, este. ¿Y le gustó? O sea, ya factura de tu hijo. Ay, no, le gustó. Él quiere ser, mira, él no quiere, quiere ser actor, pero a mí se me hace que no es el productor, porque ya esta película se hace por su iPad y se graba. ¿Cuántos años tiene? Cumplió 7 en 12 de diciembre. Déjame hacer una pausa comercial. Isabel Maddow está con nosotros, no se vayan, esto es Fórmula Espectacular. Estamos de regreso, es la música de Ariana Grande, Isabel Maddow está con nosotros hablándonos de su participación en la telenovela Vivir de Amor, al escuchar un poco la psicología de tu personaje, Isabel, pensaba en todas las madres buscadoras que muy probablemente estén viendo nuestro programa, porque sabemos que es un tema que nos encoge el alma y nos encoge el corazón en este país. Y cuando te escuchaba decía, ¿cuántas mujeres no se pueden ver identificadas en este personaje de telenovela? Sí, yo he sufrido mucho sobre todas esas escenas que hemos hecho cuando pasa todas estas cosas y la verdad es que en un segundo conecté, porque sí, definitivamente, el ser madre ahora te vuelve más empática con todas estas historias que sabes que aparte existen, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos a tocar como muchas fibras, unas muy tristes, pero a la vez, bueno, es un gran guión, es una gran historia, tenemos un elenco impactante y la verdad es que nuestras historias empiezan a como entrelazar, entonces van a dar mucho de qué hablar, la verdad es que todos los actores, las actrices, aparte de que, bueno, tienen una trayectoria muchas de, o sea, está Gaby Spani, que está Kim, este... Kimberly Dos Ramos, ¿no? Kimberly Dos Ramos, ajá, tenemos a Eugenia Cauduro. Ay, qué guapa, Eugenia. A Jorick del Castillo. A Malsa también. Don Eric, este... A Josh Gutiérrez, ¿no? A Palomares, a Josh. Ay, Palomares, este... Bueno, pero es que, Salvador Mejía es su sello, ¿no? Sí, qué bárbaro el elenco que de que... Y aparte, ¿sabes qué? Yo sí me he dado cuenta ahora que estamos todos juntos, que se siente una energía tan, tan, tan de compañeros, tan bonita, tan, tan padre, y aparte como que cada personaje queda, queda perfecto para, para, o sea, de verdad, los eligió impresionante. Ves a la mamá de Kim, es igualita, ves a los niños y se parecen físicamente, son idénticos, y cada personaje de verdad es que nos escogió, pero, pero nos queda como anillo al dedo. Oye, yo quiero preguntarte esto, porque qué padre que le estás dando prioridad a tu carrera como actriz, pero también en estos tiempos en donde las mujeres han alzado la voz y están contando sus historias, a ti tú tocó una época donde la televisión tenía un estereotipo, ¿no? O sea, las rubias, este... Tontas, sí. Sí, justo, las rubias tontas. O sea, si eres morenita, eras la pobre, y si eras como completa, eras la protagonista. La rica, la rica mala, toda. Exacto. ¿En algún momento te tocó lidiar con esto, demostrar que no solamente eras una mujer guapa, sino también talentosa e inteligente? Te digo la verdad, yo ya como que no me peleo con el tema, porque siento que de repente, yo no fue que me hiciera un look para parecerme a Marilyn Monroe. Un día se me quemó el pelo y me lo corté cortito, y me encanta tenerlo rubio, y me empezaron a decir, es que nadie se va a parecer a Marilyn Monroe, hello. O sea, Marilyn Monroe ha sido única. ¿Vos tú sí? Y no, pero... ¿Sí te parece? Sí. Oigan, le voy a traer el aire. Sí, sí te parece. Pero que digan que... Trae a esa persona, por favor, vamos a hablar seriamente con esa persona. Pero que te digan que te pareces, la verdad, qué padre que yo pueda... Muy hermosa. ...recordarles un ícono tan importante. Ella sufrió muchísimo, yo de verdad me puse un tiempo a ver su historia, y yo gracias a Dios no tuve una historia tan trágica y dramática y dolorosa como la que tuvo Marilyn Monroe, pero era una gran actriz, y sí era una gran cantante, y la verdad es que nunca se lo adjudicaron porque era un sex symbol que hasta la fecha, a lugares donde vas hay fotos de ella, y bueno, hace cuántos años ella murió y sigue presente en la vida de todos, literal. Entonces, llegó un momento que sí me peleé mucho con eso, pero ahora que llevo 33 años de carrera, mi amor, te digo la verdad, yo disfruto mi trabajo, es mi vocación, ¿sabes? No eres monedita de oro para gustarle a todo mundo ni para caerle bien. Claro. Siempre te van a criticar si estás... porque estás gorda y si estás flaca porque estás flaca. La verdad es que yo creo que lo importante es disfrutar nuestro trabajo, dar lo mejor de nosotros como actores, prepararnos, lo que es para mí, me pasa en el libreto, yo ando soñando, yo ya soy Wanda desde que me dieron el libreto ando soñando hasta con el personaje, y ya no me peleo tanto como, es que, acéptenme porque llevo 33 años, es que yo hice esto y yo... no, o sea, la verdad es que, ¿saben qué? Yo le estoy dando todo mi amor, todo mi empeño y toda mi dedicación a mi personaje, y de verdad, yo encontré mi vocación, entonces ya no me peleo tanto como con el tema, y trato de disfrutarlo, mi amor, y ya, la verdad es que me pasó en bailando, pues, ahora en hoy, es que no le echas ganas, mi amor, le eché todas las ganas del mundo, o sea, dejé a mi hijo solo, con la nana dos meses, dejé de ir a la escuela, me la pasé en televisión ensayando, y la verdad, uno sabe, uno sabe el esfuerzo que hace, uno sabe la dedicación que le pone a cada proyecto, y el respeto que le tengo yo al público, a los productores, a Televisa, ¿sabes? Y yo ya me entrego a mi trabajo, ya no me... sí me afectan las críticas de repente, pero más bien ya no me peleo con eso, ¿sabes? O sea, si... hay gente que no le va a gustar como actúas, o como cantas, y bueno, pues, nada, te digo, no le podemos gustar a todo mundo, pero yo sí trato de darle todo mi amor y dedicación, y me preparo, y me aprendo mis escenas, y me meto en el personaje, y disfruto todo, y agradezco cada momento de mi trabajo, y pues esa es como la mentalidad que tengo hoy. ¿En el reality del programa hoy también te atacaron? ¿Me atacaron mucho? No, mucho, la verdad, sí, desde los jueces, este... Pero yo creo que era por línea, ¿no? Porque le echabas ganas. Pues es que yo le eché muchas ganas, pero es muy frustrante que por más ganas que le eches, te sigan tirando hate, entonces yo creo que Dios por algo me puso ahí, creo que tengo que seguir aprendiendo a que hay que tomar las críticas de quien vengan, que siempre uno pues tiene que dar el todo, y que pues siempre te van a juzgar, entonces más bien yo creo que soy yo la que tengo que trabajar, y que no me afecte tanto, porque sí me afecta, si llegaba, tengo que llegar a mi casa, y llegar, no mami, no, tú échale ganas, tú puedes, tú lo hiciste increíble, mami, que no te derrotes, tú puedes con todo, échale ganas, y la verdad es que sí, o sea, esa es la mentalidad que uno debe de tener, y tratar de procesar, porque las críticas también son buenas, no todas son malas, pero bueno, aquí en específico sí creo que hay uno, de repente me agarraron como ¿Terminaste mal con Dania Méndez? Se pasaron un poco. ¿Terminaste mal con Dania Méndez? No, mi amor, pero yo con Dania nunca tuve un problema. Porque ya ves que de repente ella hablaba como mal de ti, esa es la verdad. No, ella nunca habló mal de mí. En algún momento yo vi el reportaje donde ella hablaba mal de ti, cuando hicieron el switcheo de las parejas que en su momento Agus bailó con ella. Es que no, mi vida, no hablo mal, ves como se transcribe hasta todo, yo a Dania la sigo desde mucho antes de haber estado en este programa, de hecho la sigo en redes hace más de cuatro años, cinco años, y yo generalmente a la gente que la sigo, la sigo porque la admiro, porque yo admiro la belleza de una mujer, su contenido, lo que hace, porque me gusta lo que posteas, porque me gusta cómo piensas, ¿me entiendes? Entonces yo a ella la sigo desde hace como cuatro años o más, ella nunca se expresó mal de mí, todo se como que se transquiversó, y de una llamada personal que expusieron, que era con un coreógrafo, ahí en el post pusieron Dania, y no era Dania, era Diana, entonces empezó a transquiversar y empezaron a decir que, pero por qué ponen a Dania, si es Diana, que es la coreógrafa, no tiene nada que ver, y por algo que era un ensayo que empezaron a subir, que no era un ensayo, era una pasada en la mañana, y todo se como que se malinterpretó, entonces no, mi vida, yo la verdad, tú ves las redes, me sigues siguiendo yo igual, y siempre le pongo, es una chava guapísima, es una chava que de hecho el día que la conocí, le dije, eres bien linda, eres un sol, y eres tan linda como eres físicamente, porque de verdad es un muy lindo ser humano, bueno, entonces nunca hubo, de hecho, realmente yo nunca tuve un problema con nadie, mi amor, yo creo que, mire, es un reality show, es que así son esos programas, yo no sabía que era así, yo pensé que era un programa de baile, y es un programa que no deja de ser un reality show, donde ese es el tipo de contenido que manejan. Era conflicto, este es el tipo de contenido, yo no lo sabía, pero realmente la realidad de las cosas, es que yo realmente no tuve ningún problema con nadie, yo me llevo una gran experiencia, de verdad, este, extraño a la producción, a los camarógrafos, yo vi camarógrafos que hace más de 20 años, yo los conozco, me entiendes, y llegar ahí, aparte del foro, y a Andy le agradezco, y a todos, la verdad es que todos son muy lindos, entonces yo, mi amor, en toda mi carrera yo no he tenido problemas, ¿cuántos problemas me has visto a mí con alguien? Ninguno. La verdad, en general. Ni en World TV que nos quedaron a de ver a muchos, ¿eh? Oye, pero tengo una relación con todos, y es como me gusta. En ese sentido, las novelas son más a gusto, ¿no? Porque haces tu chamba, y ya nadie está encima de ti. Pues es que es diferente, sí, por eso te digo, yo ya es el segundo reality que hago, este, me invitaron a la casa de los famosos, definitivamente, por el momento no. Ahí entra. Mi hijo es muy pequeño, y no dejaría a mi hijo por nada. Pero mira, yo sabes que si muestras a esa mujer que estás ahorita contando. Estás cañona, Isabel, ganas. Agárrense. Agárrense. Mira, nos tienes así a todos. ¿Sabes qué? Ya me veo llamándote. Ya me veo llamándote. Te apoyamos, eso te lo digo, si estás te apoyamos. Creo que ahorita mi hijo está muy pequeño, y la verdad es que lo que me dejó la pandemia fue poder estar 24 horas con él. De hecho, sí tuve que empezar, vendí leggings de faja de látex en grupos de Facebook, y postéale, y llévalos, y tráelos, y ver de qué maneras salir adelante, porque aparte, pues yo me mantengo desde que tengo 15 años, nunca me han patrocinado, no me dan pensión, y siempre me he mantenido yo por mi trabajo. No dan pensión, no te han pensión por tu hijo. No la tiene, me morí, no me voy a pelear con el papá de mi hijo, no es una mala persona, simplemente yo cuidándome me quedé embarazada, él tuvo un hijo a los 20, venía muy de paso, sí estuvo conmigo, pero es una linda persona, y yo la verdad te digo algo, yo vengo de papás divorciados, ¿por qué voy a meter a mi hijo en ese tipo de vivencias y marcarle su vida y que sufra? No, yo quiero que tenga una vida plena y feliz. Entonces yo le he dicho, los lazos que hagas tú con tu hijo y lo que le des es tu problema, si algún día te odio o te reclamas, es porque tú te lo ganaste, no porque yo se lo metí en la cabeza a mi hijo. En un futuro, yo no sé qué tan importante es ese lazo para él, y siempre por FaceTime nos unimos, el otro día nos conectamos y conocí a su hermano argentino que tiene 12 años, le dije, sí, mi amor, tenemos que hablar, porque él no sabía que tenía un hermano, y yo, ups, y yo, mi amor, tenemos que hablar. Detalles, ¿tienes un hermano? ¿A poco, mamá? Le digo, sí, mi vida, tienes un hermano, ¿lo quieres conocer? Sí, claro, una hora platicando, mi vida, y le veía sus ojitos y dice, ¿sabes qué? Puede ser alguien bien importante en su vida. Yo tengo un tipo de sangre súper raro, porque mi familia, mi papá es de Bulgaria, su familia es de Serbia y italiana, y mi tipo de sangre no hay en el país y no es compatible. El tipo de sangre del papá de mi hijo es la misma. Entonces, te digo, son diosidencias, Dios por algo me mandó que se fuera el papá de mi hijo, yo tuve una relación 15 años, 10 años, y ninguno de los dos fueron, con una me casé, con la otra estaba comprometida, y miles de veces se nos chispoteó, y Dios me lo mandó con la persona que menos me imaginé, mi amor, estoy sumamente agradecida y bendecida. Qué padre. Entonces, yo, de verdad, yo quiero que mi hijo crezca feliz, yo rompí patrones de, ah, yo viví esto, yo no quiero que mi hijo viva esto, y empecé a romper patrones, aquí esto se acabó, aquí se enterró, y quiero que él esté feliz. Entonces, todas las decisiones que estoy tomando son, obviamente, pensadas en su bienestar mental y emocional. Señores, señoras, esta es Isabel Mado, y estoy segura que la disfrutaron tanto como nosotros. No se la pierdan, no se la pierdan en Vivir de Amor, porque la van a ver también en un personaje entrañable. De Wanda. Y gracias, gracias por abrirnos tu corazón, por tu inteligencia, por tu talento, por tu astucia y tu agudeza para expresar todos los temas que manejas. Muchas gracias. Gracias, chicos, no se pierdan, Vivir de Amor, 4.30 de la tarde, con mi personaje de Wanda y un elenco que está impresionante, de lunes a viernes por el canal de las estrellas. Todo mi amor. Aplausos para Isabel. ¡Bravo, Isabel! Gracias. ¡Bravo, Isabel! Estamos de regreso, es la recta final de Fórmula Espectacular, y está un chisme sabroso. Ay, pero, pues, muy falso ese chisme. Que vamos a aclarar a quién está. Falso como una moneda de dos pesos. Falso como el cabello de Analu. ¡Ay, doblecita! Claro que no, es mío, no le hagan caso. No, tú te lo hiciste, ese rubio de abajo no lo hizo. ¡Ah, resulta! Ay, bebita, tú te hiciste la cara. Oigan, estamos en un programa de espectáculos, no se peleen ustedes. Bueno, falsa como mi cara y como el cabello de Analu, resulta ser esta noticia. Pero no dice del tuyo. Ella es natural. Porque no quiere ser corrida de otros trabajos. Como otros, como otros. No, pero a este sí lo corrieron. Ay, Dios mío, hasta me puse nervioso. Bueno, quiero platicarles de un chisme que publicó CDP Noticias, pero que desde el día jueves en la noche empezó a circular mucho en Twitter, de que en el funeral de la señora Tina Galindo, el reportero de Ventaneando, que es mi hermano, porque es mi hermano, Roberto. Roberto Hernández. Roberto Hernández y el reportero de Venga la Alegría, Gabriel Cuevas, resulta ser que se pelearon. Ajá. Cuenta este chisme un youtuber muy falso, y lo digo con las credenciales, de hecho le acabo de mandar un mensaje de WhatsApp, y le puse, y le puse, pues, que qué mentiroso era, y me refiero a Michelle Rubalcaba, tu excompañero jefa, y mío también, porque él cuenta que según en el funeral, Roberto y yo discutimos, quisieron revivir aquella polémica de la oreja, y Ventaneando. Ah, claro, con Carmen Campuzano. Así es. Ya no sé. Si quieren también revivir a tu Tancamón. Sí, 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 sí. Pero una historia bien fumada, porque para empezar, les voy a contar algo, Roberto y yo somos súper amigos, y nos tocó a los dos cubrir el funeral de la señora Tina, en su momento, él tenía que enviar material en vivo para que el programa Ventaneando saliera, y yo lo ayudé agarrando su micrófono en diversos chacaleos, porque tanto él me apoya cuando yo, no sé, tengo alguna complicación, diversos, me explico. Y entonces hacemos... Misma empresa. Misma empresa. Y amigos, compañeros. Nos llevamos súper bien, y nos apoyamos en muchas cosas, y aparte amigos de la vida. Entonces, de repente este chisme ya creció tanto, porque ya te involucran a ti, a la Chapoy. Porque te dicen lo que dice... Porque todo lo que dice Gabriel, tú lo apagas. El titular dice, el pleito de Pati Chapoy y Flor Rubio llega a insuciar el funeral de Tina García. Hazme el favor. Todo eso. No lo puedo creer. A ver. Tú le fuiste ahí. Y entonces, CDP Noticias, hashtag mientes, resulta ser que retoma la nota de Michelle Rubalcaba. Ya. Diciendo que yo... Roberto se enojó porque yo estaba con este iPhone 13 mini, ya voy a tener el 15, que yo estaba tomando fotos, que yo estaba subiendo contenido para Venga la Alegría. Ajá. Cosa que fue falso. Solamente hice un video, como muchos reporteros, y lo postearon en la cuenta de Instagram de Venga la Alegría, cuando ya estaban sacando el cuerpo de la señora Tina. Ah. Y de hecho, Roberto es tan buen amigo que ese día le tocó ir a comprar ahí las hamburguesas para que comiéramos los camarógrafos. Ah, claro. Y yo como parte de Venga la Alegría. Entonces, mentira podrida, Michelle Rubalcaba, te va a crecer la nariz, hermano. A lo mejor le contaron mal, yo no sé. Pues, por eso le puse. Qué mal informante. Por eso le puse. Él dice que hay reporteros que trabajan con él, que le dan información. mira, los reporteros le dieron más. Es más, te voy a hacer el trabajo bien sencillo, sígueme en Instagram y checa mis historias. Ahí está la prueba mayor. Ay, tú no buscas seguidores. yo te voy a decir una cosa, te pueden llegar a contar un chisme, pero Michelle tiene mi teléfono, tiene el teléfono de Gabo, nos puede llamar, nos puede preguntar, él querrá, creerá que le vamos a mentir, pero no, o sea, en este caso no sucedió. Si tú sigues a Gabriel, te das cuenta que es amigo de Roberto, no en esa ocasión, sino en muchas otras. Se llevan bien cuando están en la calle, siempre están choneando, siempre están platicando, entonces no hay lugar a pensar eso. Pero ¿sabes qué? Me parece también mucho más fuerte que involucran el nombre de Patti Chapoy y mi nombre, que nosotros ni estábamos ahí, ni tenemos nada que ver, pero lo hacen para hacer más grande la nota y eso no se vale. Y porque te traen en jabón, el heraldo también te trae enjabonado. es que somos clientes frecuentes, pero bueno, está padre, estamos que no ha tenido. Y a Sandra. No sé todos los moles de flores. Ese día, por cierto, descubrimos quién es la famosa tía Sandra. No, no, es la tía Sandra. Pues resulta ser que yo veo la cuenta de la tía Sandra y veo a mi infancia. Ahora, no necesariamente es él, él puede ser un mensajero de la tía Sandra. Ya sabes quién, porque ya te conté la historia. Sí, pero dilo. Entonces resulta que, yo estaba con Roberto, justo le digo, mira este momento que acabamos de hacer el chacaleo, ya está con la tía Sandra. Y me dice, y ese encuadre, le digo, este encuadre es de Tony de Multimedios, porque estaba el micrófono de Tony Multimedios y la cámara que publicó la tía Sandra en este ángulo. Ay, tía Sandra, yo pensé que si era mi tía. Voy y le digo, Tony, tú eres la tía Sandra. Roberto graba con su celular, ve tan enojados estábamos que Roberto me estaba grabando y yo con mi celular lo estaba desenmascarando. Y él asegura que no es. Arremetiendo. Dice que es mentira que le robaron ese video. yo creo que lo pudo bajar de YouTube porque Tony fue el primero que subió. Sí, pero Tony sube con sello de agua su información. Entonces ahí como que había cosas que me hicieron pensar y digo, si lo es, pues qué padre, porque tiene una cuenta de Twitter muy viral, pero, pues no más para reafirmar que, imagínense, tanto nos peleamos. Pero yo, todo mi corazón a la tía Sandra, porque te voy a decir algo. Es buena onda. Que cuando salió uno de los escándalos que agarraron fragmentos de nosotros en la radio, yo le dije a la tía Sandra, pero pone la otra parte. Le dije, pon la otra parte porque con esta parte nada más parece una cosa. Le escribí yo. Si sabes quién es, o sea, hablas con no sabes quién. Si sabes quién. No, y me escribió y me dijo, claro que sí, Aralu, no te preocupes, yo no quiero afectarlos. Y yo, ah, muy bueno. Entonces, muy bien. A nosotros no nos odia, odia otros programas, eso sí. Sí, bueno. Oigan, no quiero que se acabe el programa sin que veamos esta imagen. Hace ocho días estuvo con nosotros Sergio Mayer hablándonos, tus desencuentros con Alfonso de Nigris, con Poncho de Nigris, y esta semana que fueron los TikToks awards, hay una imagen donde estaban juntos todos. Sergio Mayer, ya te creo la verdad Sergio Mayer. Significa que ya llegó la reconciliación. No, él nos dijo que se iban a ver en los TikToks, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Es lo que tendríamos que saber, o sea, ¿qué platicaron? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue todo? Poncho, Wendy y Nicola no quisieron hablar con la prensa. Tiene por ahí la imagen cabina que nos dice esto, ahí está. No se hicieron hablar con la prensa. Wendy sí estaba molesta. Que dicho sea de paso, cuando pasó Paulita y no quiso hablar, yo le dije, hermana, aquí no te vamos a golpear como te golpearon allá por tu casa. La verdad, la verdad, no le costaba nada con bajar. Pero no le digas eso. Ay, jefa. No, no, no. Yo me lo iba a golpear. Por eso, pero eso es verdad. Te voy a decir una cosa, los temas son muy delicados. Sí, pero no te cuesta nada, de verdad, perdóname, o sea, yo sé que la hermana Paula me cae muy bien, de hecho, de las partidas es la que mejor me cae, pero creo que está en un ladrillo que no. yo no creo eso. Yo creo que está en medio de una problemática legal y no puede hablar tan fácil. ¿Legal? ¿Si ya regresó con el hombre? No, no regresó. No regresó. Ella declaró que no ha regresado. Pero bueno, estamos hablando de Sergio Mayer y de Poncho de Nigres. Y ahí bailo a abrazar al Poncho. Ay, Sergio Mayer, ya no te creo. Tú siempre vuelves con tu ex. Pero ese no es duro. Tú siempre vuelves con tu ex. Es tóxico. Exacto, unos tóxicos. Estábamos dos filas adelante de Mayer esa noche. Sí, cuéntanos. Y cuando le entregan el premio a Wendy, pues Mayer sí como que puso carita como que... ¿Quién te contó eso? Estábamos ahí con él dos filas adelante. Tú mientes, Juan. No, te lo juro. Mayer se apoyó mucho, yo lo vi. Tú no estabas ahí, pero yo no estaba, pero era una fuente. No, de veras, no fue así. O sea, no más tan contento. Después de eso, seguramente se fueron a reencontrar. Me llamó la atención que ese día, eso sí, tanto Poncho, como Wendy, como Sergio. Sí, ya tiene el premio en la mano, ya se le entregaron. Los tres llegaron con el discurso de que lo superamos, esto fue una situación que pasó, pero es un juego, y ya, a lo siguiente. Oye, pero fíjate que ese día, este Poncho no quiso hablar, y el tío Sergio Mayer dijo que sí, ya se habían mensajeado y todo, y dio a entender de que ya habían hecho la paz, ¿no? Las paces. Que ya estaban contentos, tranquilos, y que la familia, los valores de la familia. Ya después de que potricó, hasta un tanto le dijo. Pero que creen, gracias, porque ese contenido yo estuve bien sabroso. Bien viral. Y se hizo que aquí, en esta mesa. Y luego Poncho, el que no se enoje conmigo, pues si lo dijo su compadre. sí aguanta, y hay imágenes que respaldan lo que él dijo. Vamos a traer aquí a Poncho de Nigris a aclarar toda la situación. Decretar. Vamos a trabajar esta semana Te prometo que no traiga a doña Leti. Ana, mándale unos chocolates. No, pero a ver, espérenme tantito, Poncho de Nigris es un hombre inteligente y abierto, está acostumbrado a todo tipo de controversias, y la verdad sabe que se la va a tratar con respeto. Entonces vamos a trabajar para que venga y nos cuente la otra parte de la historia. Y tenemos que traer a Wendy también aquí. Claro. Tenemos que traer a Wendy al programa de los sábados. Hola, mi Wendy también, mi Wendy ganadora, a mí sí me da mucho gusto. Que por cierto, criticar, pero es que ganadora Wendy. Ya viste que son rumies Wendy, Nicola, Aris, Paulita. Oye, con puros guapos. Que por cierto, Nicola, pónganme las imágenes, por favor, estrena el lunes, eso sí es bien ganador, el programa Qué Buena Hora, que tenemos por ahí ya las imágenes, se estrena en Unicable, va con Omar Fierro, va con Michelle Bied, y él es como conductor del programa, son tres conductores, o sea, oye, que va a traer novela y programa. Es que él es muy adorable, yo no sé, como persona, íntimamente, obviamente no lo conozco, para mí, eso es ser ganador, o sea, que capitalicen, si me ponen la imagen antes de irme, les agradezco, qué buena hora se llama el programa, creo que capitalizas, capitalizas lo que hiciste en la Casa de los Famosos y se traduce en trabajo. Y la próxima semana, el próximo sábado, de aquí en ocho, o sea, en ocho días, lo van a estar coronando como rey del carnaval de mi bello estado de Campeche, y la polémica que hemos expuesto es la de que Wendy va a ser la reina del espectáculo, sí, pero la gente está muy enardecida porque sería la primera reina trans que coronan como reina.